Esta zona de El Poblado ha parecido convertirse en un ring callejero para los jóvenes del sur de Medellín. Tal como ocurrió a inicios de febrero, en donde dos niñas se citaron en este lugar para agredirse, en las últimas horas la escena se repitió. Esta vez fueron dos jóvenes quienes, rodeados de otros menores de edad, se agarraron a golpes. Decenas de jóvenes permanecieron como espectadores de la riña y al parecer uno de ellos grabó la pelea y compartió el video en redes sociales. Con estas imágenes las autoridades buscan identificar a quienes participaron en el encuentro violento. Esta persona que hace la filmación, lo invitamos a que por favor lo ponga en conocimiento las autoridades competentes. De inmediato marquen la línea de emergencia, 1, 2, 3, informan qué está sucediendo en los lugares y de inmediato la patrulla, el cuadrante, se pone al frente y se toman las medidas necesarias para llegar a la conciliación, a la mediación. La policía hizo un llamado a los padres de los menores de edad que suelen tener estos comportamientos. Las diferencias no se solucionan a la fuerza, las diferencias se solucionan con el diálogo, el buen trato. E invitar a los padres de familia a que orienten a estos jóvenes, a que no pierdan de vista qué están haciendo sus hijos. A quienes viven en sectores aledaños a la unidad de vida articulada del poblado, el llamado de las autoridades es a reportar este tipo de situaciones a través de la línea 123 en el momento en el que estén ocurriendo.